Hey, ¿qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa? Agarrón, es otro nuevo episodio y ya saben, hoy, ¿qué es hoy? Ah, no sé, 30, martes. Hoy martes, para ustedes miércoles, y les tengo una noticia, me voy a mover de casa, ahora me voy a mover de casa, tengo un desastre, tengo todo empaquetado, no les había dicho porque andaba bien apurado y no les había dicho nada, absolutamente nada. Pero ya nos vamos de esta casa. Ya nos vamos y espérense señores, que hoy se juntó todo, la mudanza había quedado de llegar a las, primero que a las 11, y después movió que a las 12 y finalmente que a las 12 y media. Resulta de que la graduación de Abby es hoy, y no creíamos que era hoy, creía que era mañana, pero es hoy, ahorita precisamente a la 1, ya son las, ¿qué son? ¿11? Es que yo traigo una, una. Las 11, las 11, las 11. Disculpa, son las 11 y todavía tengo que ir a cambiar a Abby porque la mandé con uniforme, tengo que ir a cambiarla, tenemos que regresar a agarrar todo, cerrar todas las cajas para preparar y que se lo lleve a la mudanza. Y tenemos el tiempo contadísimo señores. Bueno, ya que sí tengo todo listo para moverme, bueno, en los de la mudanza se tienen que llevar todo, absolutamente todo, ya quité todo, me falta quitar la televisión, falta quitar unas cosas. Arriba de la escalera, se acuerdan que están los cuartos acá arriba, más o menos ya, se quitó todo, casi está todo, hay que cerrar esas cajas, hay que cerrar estas cajas, hay que desconectar a Alexa, hay que desconectar todo, hay que quitar todas las cámaras. Hay que quitar todo, garronos, tiene que estar limpiado esto para el viernes, dejarlo, pero ahorita tenía que esperar lo de la mudanza y acabar, no puedo acabar, tengo que ir allá, tengo que ir acá, tengo que ir, oh my God, garronos, vámonos, 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 vámonos. Ay, garronos, ya venimos aquí en el carro, venimos que no sabemos qué vamos a hacer, garronos. En serio, se juntó todo, todo señores, mudanza, graduación de AVI, hay que cerrar las cajas. Este señor que ustedes ven aquí, resulta que me dijo, cierra todas las cajas, porque ya hay que movernos, y dije, pues sí, hay que darnos prisa, vamos a movernos ya. Resulta que todas mis cajas, de toda mi ropa de la iglesia, mi ropa que uso diario, todas las cerré, todo cerré, y las cajas de él abiertas, señores, o sea, él puede agarrar la ropa que él quiera, chocos. Oigan, ¿cómo voy a cerrar mis cajas si yo necesito ropa, calcetines, zapatos, chocos, camisas? Con esta, si ustedes pueden verme, aquí ando con la misma ropa que me llevé para San Antonio, porque es la única ropa que tengo disponible a la mano, solo un cambio más. Hello, hello. Bueno, garronos, y lo acá, en la otra casa, este, me andan sacando todas las cosas, porque tengo los cuartos ahí, la de ustedes, storage, me entra a la casa, se me va a venir para mi otra casa, y como estaba storage, pues ahora hay que sacar todas las casas, las casas no, las cajas, y llevarlas al storage, o sea, un verdadero storage que tengo rentado allá, ya saben cuál es storage, so, hay que sacar cajas, so, acá anda supuestamente Raúl y otras personas sacando todo eso, so, espero que lleguen acabados, porque van a llegar los de la mudanza y van a traer todo para acá, mientras ellos están sacando todo para allá, mientras nosotros vamos para la grabación, mientras Raúl se devuelve para la casa, mientras ellos se quedan acá sacando y acabando. Garronos, déjenles platico, para empezar se me olvidaron mis lentes en el carro. Segundo, me dejó aquí, porque estaban sacando en la casa, estaban sacando todas las cosas, pero, no están, se fue Raúl con las personas que andan sacando las casas y no están, so, me quedé solo aquí, mientras Lola se fue a cambiar a Abby, so, ahora voy a esperar a que Lola acabe de cambiar a Abby, y se venga para acá, y lo voy a mover con Lola. Y aquí estamos apurados, cambiando a Abigail, ya le cambié su ropa, porque hay que irnos rapidito. Garronos, ya me recogió Lola, y ahora vamos corriendo a cambiarnos, porque ya son las 2 de la tarde, no, es la 1 a 34 de la tarde, ya vamos a tener que correr. Como siempre, tarde, señores. No, todavía no estamos tarde. Sí, porque apenas vamos a la casa, y ya son las 35, entonces hay que alistarnos, hay que cambiarnos, hay que bañarnos, hay que ir todo. Eso yo lo hago así en un tris. No, pero yo que tengo mis cajas selladas. Tengo una 42 garronos, pero me voy a meter a bañar, así que, déjenme para bañar una boladita. Esto tiene que ser un baño súper, 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 tarde, garronos, po. Esto va a ser un baño súper, súper, súper. El cabie. Ahora sí, tengo que cambiarme. Baño récord. En unos cuantos minutos me bañé, ahora voy a poner mi ropa, para cambiarme. Antes de que se haga tarde, déjenme cambiar. Listos. Ahora sí, vamos a la grabación de la video. Las 2 con 3. Oficialmente, estamos tarde. Ya vamos tarde. Te dije, te dije. Pero yo ya vengo listo. Yo también. Lista. Yo ya estaba listo. Yo también. No, yo primero. No, yo primero. Llegamos a la escuela y creo que vamos un poco tarde. Pero espero que no haya pasado como la vez pasada, que había pasado a Abigail. Esperemos que no. Llegamos justo a tiempo. Ya pensaron. Pero todavía no le toca a Abigail. Abigail no va a pasar como el año pasado. Pero no, todavía no le toca. Estamos esperando. ¿Alguien llegó también aquí a la grabación? ¿Alguien llegó también aquí a la grabación? Sí, es correcto. Vamos a esperar a Abigail. Ya sigue su... Ya sigue. Vamos a esperar. Quiero decir, ¿Alguien llegó también? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Next, we have Abigail Garcia. ¡Chirla Kelly, the certificate for completion of second grade, AD Honor Roll, excellence award in science, and attendee senior in Tier 1 Station. as well as an Art Participation Award title, Stroberio. Next we have Alessandro Gerardo. He will be getting a Certificate Conflation of Second Grade Excellent Award in Mathematics. Ok, now parents switch out for Ms. Gerardo's class. Yeah, avión. And I do want to just thank... Agarronos, tuve que dejar a Lola ya en la grabación y tuve que venir a llegar a unos de la mudanza. Agarronos, ya nos vamos por este día es todo. Se acabó aquí en este episodio. Hoy 30 de mayo, Agarronos. Hoy sí es 30 de mayo. Es el cumpleaños de Kenneth, pero no se nos había olvidado. Es el cumpleaños de Mr. Kenneth, pero él está en San Antonio. Por primera vez en la vida nos pasamos el primer cumpleaños de alguien de la familia separados. Pero nunca nos olvidamos. Sabemos que se está poniendo mejor cada día. Sabemos que Dios está haciendo la obra y le damos gracias a Dios. Y nos vamos ahora. Feliz cumpleaños a Mr. Kenneth. Yo sé que luego va a ver el episodio. Hola, Kenneth. Feliz cumpleaños, Kenneth. Hola, Kenneth. Te amo y te hice bring un present. Pero todavía no. Cuando vengas para atrás, traje dos. Porque uno para tu parte y uno cuando vengas para atrás. Y te lo extraño mucho y yo creo, no sé cuánto, pero yo creo, cuando ya tenga un vacation, ya me voy a ir allá y luego ya te voy a ganar tu present. Dos. Pero el otro, el Happy Birthday te lo voy a ganar cuando vengas allá en San Antonio contigo. Pero el otro, de que te voy a ganar, no te lo pego a ganar porque te voy a ganar cuando salgas. Y ya sé que Dios va a hacer eso. Adiós. Bye, bye. Good luck. Hey. Hey.